Bueno chavales, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos en un nuevo video log que quería traeros para el canal para explicaros unas cuantas cositas, sabéis que suelo hacerlo de estos de vez en cuando para explicaros lo que hay nuevo y lo que, pues no sé, me gusta deciros más así en vez que en algún gameplay o lo que sea y la verdad que tengo unas cuantas cositas que deciros, algunas me pedíais vosotros, otras que son nuevas y bastante guays así que nada, como sabéis, ya empiezan las clases otra vez para todos, bueno para muchos de vosotros supongo que empezarán mañana y tengo que deciros que a partir de mañana probablemente, a lo mejor no todos los días pero tres días a la semana tengáis dos vídeos en vez de uno, así que ya sabéis, vamos para eso pero muchos también me decíais, oye estás, ¿por qué no te hacéis una aplicación para los navegadores? y nosotros pues cuando subes un vídeo no nos lo perdemos porque muchas veces o YouTube no lo publica bien o no se pueden pasar mil historias, entonces me he creado una, la cual la tenéis en la descripción y también muchos de vosotros me preguntabais que donde había conseguido esta camiseta o la otra que llevaba que también es mía, que ya ven en el anterior vídeo y también lo tenéis en el link en la descripción todo eso siempre intento ponerlo todo en la descripción para que lo tengáis todo bastante bien, como decir para que estéis bien informados, para que lo tengáis todo bien ordenado debajo y tengáis todo lo que necesitéis además, deciros también que como habéis visto dos vídeos, los últimos que he subido han sido 2.0 os ha encantado el 2.0, así que también intentaré subir unos cuantos y bueno, a seguir, a continuar subiéndolos en 2.0 que es algo que yo sinceramente me parece extraño porque nunca, o sea, siempre estoy grabando pero nunca es en plan como que me están grabando mientras juego y mi cara, ¿no? con la reacción y lo que hago, entonces es como un poco nuevo para mí por eso si veis que alguna vez hago alguna tontería o si me sale alguna cara son cosas que me salen solas muchas veces cuando no me estoy grabando con la cámara para salir en 2.0 así que nada, chavales, lo he dicho, lo tenéis todo en la descripción muchísimas gracias por los 400.000 que ya somos 400.000 en 10 días creo que he pillado 100.000 suscriptores y tengo que deciros también que probablemente, estoy ya fuera de esto, como nunca lo he dicho haya otra serie de, no será de book, pero será otra de los 4 que voy a haber visto ahí no sé nada, voy a comentar con más cosas me gusta, favoritos y adiós no mueres un niño, madre mía, tío, matando niños